Es vivir un sueño eterno junto a ti, es confiarle en el universo este milagro de sentir, amar de ser, amar de ser. Entregándome al destino que elegí y que estés en mi camino, yo en el lujo y compartir, amar de ser, así hasta morir, hasta el fondo de mi alma, amarte así, así hasta morir. Ni letras ni nada me alcanza, para grande ser hoy que hoy puedo amarte así. Amarte así, me sentí que el infinito la temí, y el testigo de este inmenso amor yo lo siento para ti. Amarte así, así hasta morir. Amarte así, así hasta morir. Mi eternidad me alcanza, para grande ser que hoy puedo amarte, hasta fundirte en este amor. Hasta llenarte en este amor, hasta llenarte en mi corazón, amarte así. Amarte así, amarte así, amarte así. Amarte así, amarte así. Amarte así, amarte así. Amarte así, amarte así. Amarte así, amarte así.